este 4 y 5 de julio villahermosa será testigo de presentaciones únicas bajo el nombre de concierto piano arts con dos talentos nacionales uno de ellos tabasqueño el músico edgar sánchez platicó con tele reportaje acerca de estos conciertos son conciertos que el objetivo de ellos es divulgar la música clásica y sobre todo se acercará para la gente es pues para la ciudad tabasqueña este proyecto se llama piano arts este que significa el arte del piano quiero dar a conocer a la gente qué es lo que hace tan bello este arte el arte de la interpretación pianista van a ver dos conciertos de piano uno va a ser el que va a ser a cargo yo este el pianista de las antes que soy yo que va a ser el jueves 4 de julio y el viernes 5 de julio se presenta al pianista mexicano rachit bernal un pianista con bastante trayectoria a nivel nacional internacional y él viene precisamente a dar un concierto pues para la gente para el público viene con un programa de música mexicana muy bonito para este para este evento la entrada a las dos presentaciones es a las 7 30 de la noche y llama a no perderse de esta oportunidad para acercarse a la música clásica y disfrutar de un repertorio único edgar también nos comparte un poco de cómo se inició en la música yo inicié a la edad de los ocho años en villermosa tabasco a cargo de la maestra irina samoda eva ella se encargó de mis primeros 10 años de formación musical después de eso yo me fui a la ciudad de jalapa cumpliendo los 18 años pues a entrar a la licenciatura al conservatorio al instituto superior de música del estado de veracruz que o la fortuna también de irme a estudiar al extranjero estuve estudiando yo un curso de perfeccionamiento un año en nueva york en el conservatorio de manes para poder disfrutar del show hay un donativo sugerido voluntario de 100 pesos los esperamos se la van a pasar muy bien creo que vamos a aprender también a apreciar un poco más este tipo de música la música clásica este género musical van a por cómo se van a ver otros artistas un gran pianista de carrera internacional que obviamente tiene una formación muy destacada tanto a nivel nacional como internacional ya toca de eeuu con grandes orquestas aunque aquí a nivel nacional entonces se van a llevar una grata noche siempre es bueno como es en ese tipo de eventos que la verdad pues sensibilizan al ser humano nos ayudan a que se ha olvidado un poco los problemas que nos atañen todos los días o que cargamos todos los días que espero que lleguen con toda la familia que lo compartan que lo divulguen y pues es un esto es para la sociedad tabasco más que nada para enriquecer para tele reportaje paola telles